Moradores de la comunidad del Cachi se encuentran molestos y preocupados por cuanto en las últimas semanas a ellos, desde otras comunas los ven como si fueran los responsables de casos de robo de ganado ocurridos en la zona de Girón. Esta fama la adquirieron, según dicen, porque un vecino habría cometido aquel ilícito en el mes de noviembre. Realmente se ha venido dando algunos problemas, la cancha realmente estéticamente muy linda, lastimosamente el clima reinante del cantón ya en la época invernal ha hecho que el piso sea muy muy resbaloso. Habían quejas y también había habido algunos accidentes. Preocupado de eso, el señor alcalde buscó unas soluciones. Realmente la parte económica fue el problema para que nosotros podamos hacer una intervención integral. Se ha conseguido 4.000 metros cuadrados de asfalto. El ofrecimiento del GAD municipal fue elaborar las bases para que se siente este asfalto, este pavimento flexible. Nosotros hemos cubierto ya lo que son, en este momento, 3 de las vías que se tienen programadas, son 4 vías las que se tienen por realizar. Un borrego murió por las fauces de perros que abundan en Girón. El hecho ocurrió el martes 2 de enero en la calle Juan Vintimilla y Luis Arce. Lo que pasa es que los perros de la vecindad vienen y hacen daño, perficios, que no es la primera vez. Bueno, desde el 2 de enero nos han quitado prácticamente nuestro transporte que veníamos teniendo desde hace 10 años de aquí de la comunidad del Pongo para Girón. La cooperativa Girón nos prestaba sus servicios y estábamos, bueno, ya acostumbrados prácticamente con ellos. Ellos nos prestaban un servicio bueno. Oiga, el problema es que los vigilantes de tránsito no nos dan esa oportunidad para servirles a los estudiantes de puesta a puesta, por lo que dicen que tenemos que tener el título habilitante, o si no, no podemos dar ningún servicio a los estudiantes, peormente a la comunidad. Bueno, empezamos con el supuesto jefe, el señor Patricio Llanes, que nos ofreció un trabajo en esta tapicería, que nos ofreció enseñarnos todo lo que es en tapicería de muebles, sillas y vehículos. Yo fui el primero en entrar con él el día 20 de diciembre. Cogía trabajos, cogía lo que son las entradas de las obras, o sea, el 50% del dinero y no invertía, no sacaba ningún trabajo. Ya me llegaron con rumores que ha sabido hacer eso en Cuenca, hacer trabajar un mes, pagarles 200 dólares, decir que a tal día les da y desaparecerse con todas las cosas, o sea, con muebles y todo y la plata que les dan. La decisión de clausura fue por lo que el señor está vendiendo licor sin registro sanitario, el cual no es permitido en la ley. No se ha encontrado otro expediente en la comisaría, entonces es por el plazo de ocho días contados desde el día de ayer, y al cual tiene que pagar una multa de 100 dólares por gastos administrativos. A las 8 horas 55 de la mañana del domingo 14 de enero, dos paramédicos y un bombero acudieron a la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Constataron que en el piso de un supermarket yacía el cuerpo de una mujer de aproximadamente 48 años, sin signos vitales y con heridas en su rostro y pecho. ¿La víctima hombre-mujer? Mujer. ¿De aproximadamente edad no se tiene? No, más o menos unos 50 años de edad, más o menos. Se presume que es con un arma de fuego. Tenemos ya elementos indiciarios que nos permiten o nos permitirán establecer el móvil del lecho de sangre. Representantes de la mayoría de cooperativas que prestan servicio de transporte público acudieron al Salón Municipal, donde ante las autoridades expusieron sus preocupaciones. Piden que no se creen más compañías de transporte. En el estudio que están haciendo ustedes, cambia bastante las estadísticas, los resultados que se hagan los estudios. Durante la fecha de toros altera todo el proceso. Donde hasta el veterinero hace plata, señor. Entonces esa es la inquietud de todos nosotros que no estamos de acuerdo con los estudios técnicos. Nada es perfecto, todo varía a mejor o a peor. Por eso se ha conversado, se ha hecho algunos ajustes, se seguirán haciendo ajustes hasta que entreguen definitivamente los estudios. Se siente bien celebrando los 28 años de San Gerardo. El día de hoy la comunidad de San Gerardo está celebrando sus 28 años de parroquialización, con un gran desfile en el que están participando todas las instituciones y organizaciones de la parroquia y del Cantón Girón y otros. Bueno, como todos conocemos, vivimos un tiempo invernal, con las lluvias y de una u otra manera hay afectación a la población, un tema de la influencia. Si esto ocurre, el paciente tiene que acudir a las unidades operativas de salud. En este caso el hospital de Girón funciona las 24 horas con el servicio de emergencia. No estén tomando ninguna forma de medicamento, no se compren ninguna forma de medicación, sino que acudan al servicio de salud en cualquier horario y esto a través de la emergencia. Efectivamente se encuentran ya cobrándose los impuestos al predio urbano y al predio rústico desde el 8 de enero. El proceso de actualización catastral urbana se comenzó a desarrollar desde el 2015, ustedes recordarán se hizo socializaciones al pueblo de Girón, y hemos estado trabajando en eso el 2016-2017 y a finales del 2017 se recibió la actualización por parte de la consultora que se llama GeoProGirón, que se encargó de hacer la actualización de aproximadamente 2.800 predios que están en las zonas urbanas de Girón, San Gerardo y La Asunción. Varios días permaneció así este cable en las inmediaciones del Salón del Pueblo, tras el edificio municipal. El alambre colgado es de fibra óptica, manifestaron técnicos de la CNT que acudieron al lugar a verificar a quién pertenece. Se ha imprimido una primera etapa de la calle, una de las calles más importantes que aspirábamos por la salida del hospital, la emergencia que tiene, creo que estamos a punto ya de cumplir. Confiamos en el futuro, porque viene un nuevo arreglo de la vía principal, allí también hace la gestión que otras cuadras más nos ayuden, pero por hoy yo creo que hay una satisfacción enorme. 26 de noviembre de 2006 fue cuando creamos el grupo de danza, estuvimos dos años danzando y lamentablemente después de eso ya no continuamos, pero estamos volviendo ahora a los años con bastante gusto. Nos separamos por motivos de estudios, de trabajo, fue imposible volver a los ensayos, a practicar lo que nos gusta, pero en este reencuentro, en esta reintegración del grupo, yo realmente me siento muy contenta porque estamos demostrando lo que es Giro.